¿Cuánto pueden durar unas vacaciones? Para nosotros ya demasiado. Nos da hasta vergüenza. Así que queremos dar feliz remate a lo de los refritos y lo hacemos con una enorme entrevista. Nos alegra tanto que haya vuelto el intermedio que recobramos la entrevista al completo de Gonzo. Hablamos de su libro Todo por mi país, que nos gusta mucho, de Germán Terch, que no nos gusta tanto y de otras cosas que nos gustan mucho, regular o nada. Disfrutad de este enorme documento y recordad que este viernes 18 de septiembre a las 7 de la tarde volvemos con la segunda temporada de Lo de las Noticias a la Beer Station de Madrid. Ya están las entradas disponibles en su web y en atrápalo.com Llegamos ya a una sección para la que nos acompaña un periodista que han llamado Gentuza, Mamporrero o Mama Vergas y sigue siendo peor que le hayamos llamado nosotros para que venga lo de la entrevista. Un aplauso para recibir a Fernando González Gonzo. Muchas gracias. Yo no te conozco mucho, pero me pareces un tío majo. ¿Por qué te insultan tanto? Por eso no me conoces. ¿Por qué te insultan tanto? Pues por majo suele ser, no lo sé. Pues hombre, porque a veces cuando hago el trabajo depende con quién me encuentre, pues lo último que soy es majo. O intento ser majo con la gente que yo creo que va a entender lo que hacemos, que suelen ser los espectadores de nuestro programa. Pero bueno, a mí, por ejemplo, Germán Terz llamándome Gentuza me parece majo. Porque se podría quedar callado e irse y no darme ese puntazo de reportaje. Pero al momento que te llama Gentuza, dices, hostia, positivar. Esto va para adentro. Y no te lo dice una vez a la cara. No, no. Tú estás hablando y el tío sale por la parte de atrás del plano entre dos personas metiendo la cabeza y lo vuelve a decir. Y el cámara lo sigue y yo ya paso de él y le digo al cámara Marcelo, deja el pobre tío. Por cierto, Marcelo también era del cono sur. Y Marcelo, déjalo en paz. Y dice, no, lo voy a grabar. Y graba a Germán Terz bajando unas escaleras y él solo se gira y dice, ¡Gentuza! ¿Cómo no va a ser majo? Un tipo que te regala 30 segundacos de reportaje. Me ha gustado la imagen de Germán Terz pasando por detrás en plan mocito feliz, pero de insultar. Sí, sí, sí. ¡Gentuza! Y se va a gustar el dinosaurio de Jurassic Park, ¿no? ¡Gentuza! No, aprecio la cabeza. Y casi un año después vuelves a verlo en el mismo sitio y es que no es capaz de callar, si te voy a decir. Yo no hablo con gentuza. Y dices, joder, qué fácil me lo estás poniendo. Pero bueno. Sí. ¿Mamavergas quién me llamó? ¿Mamavergas? Te iba a preguntar. No será gratuito. Te iba a preguntar si yo. Sí, sí, sí. No, sí. Sí, va, sé quién es. Ahora me acuerdo. Enrique de Diego. Enrique, sí. Uno que salió escopeteado de Intereconomía. Sí. Imagínate cómo sería para salir escopeteado de Intereconomía. Sí, Enrique de Diego, es verdad. Rojo, seguramente. Muy, muy rojo. Rojo. Rojo después de llamarte. Es de los que cuando te llaman mamavergas se pone rojo. ¡Mamavergas! Ya está un poco... Ya está, está ahí. Es un insulto que queda mal, pero que se te llena la boca diciendo mamavergas. Pero queda guay porque te llame manporrero, mamavergas. Aparte, me lo decías sobre Wyoming. O sea, aparte de... Es homófobo, ¿sabes? Con lo que ya el tío queda completamente definido y descrito en un solo insulto salido de su boca. O sea, que está guay. Sí, porque además esto no fue ni en entrevista. Esto lo dijo él en su programa. En un programa de radio lo debían grabar en un bar. Bueno, la verdad es que... Como nosotros, Gonzo. Como nosotros. Sí, esto no lo digas con desprecio. No, él no salía en el diario, punto es. Oye, que igual salía en la gaceta. En el intermedio salía mogollón, en serio. Dejamos de sacarlo porque hubo un momento que decíamos... Creo que... De hecho, después de ese report, que creo que era porque había hecho... Había convocado una manifestación delante de Génova cuando Rajoy subió el IVA. Y fue lo que fuimos a cubrir. Entonces, cuando sacó eso de su programa, decíamos, hostia, ¿lo ponemos o no? Pues era no. O sea, ahora mismo ya estaríamos dándole caña a un tío que se ve que no está en sus cabales. Y entonces no sería... Pobrecito. No sé quién era el que decía, un intelectual, que decía, lo peor que puedes hacer es bajar al nivel intelectual de tus oponentes. Y en este caso fue lo que decidimos no hacer. Bajar al nivel intelectual de una persona que se ve que no estaba muy bien. Sí, porque ahí te ganan. Sí, claro. Claro. Hablando de gente que no está en sus cabales, ¿qué le está pasando a Esperanza? Esperanza Aguirre. Se ha ido, ¿no? Se ha ido totalmente de... Porque lo de estas semanas no es normal ni en Esperanza Aguirre. Para, yo estoy acojonado. Lleva cinco días callada. Yo también, sí, sí. Cinco días callada Esperanza Aguirre, vamos. Yo creo que está contando dinero a veces. Da más miedo que Napoleón con un mapa de Europa en el escritorio. Está contando dinero diciendo, a ver, con esto me da porno de Ciudadanos, con esto porno de... Tengo dos teorías. Tres. Ahora con lo del dinero. Tengo tres. Una, que está buscando a Tamayo. Dos. Dos. Hay alguien que le quiere de verdad y le ha dicho cállate. Pero en el caso de Esperanza Aguirre no basta decírselo. La tienen atada. Bueno, evidentemente. Probablemente haya sido pecas. Y entonces lleve tres días flipando en plan, el perro me habla, el perro me habla. Y luego hay una que es que se haya leído algún libro y que haya dicho, el contubernio, cuando más discreto, mejor. Y entonces, pero, o sea, no nos podemos fiar hasta el día que alguien diga, Manuela Carmena, Begoña Villacís, amigo Antonio Miguel Carmona, es el alcalde de... Hasta que no suena esa frase ahí en toda la ceremonia del pleno. Nos ha desmontado, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Pero yo añadiría una cuarta teoría que es, el perro me habla, pero de verdad, o sea, que de verdad empieza a ver que el perro le habla a los... Coño, nosotros en el intermedio me hizo mucha gracia, yo estaba fuera de report y me moría de la risa viendo para analizar a Esperanza Aguirre, entrevistamos a un psicoanalista, me pareció. Me pareció. Y a Peña que se lo creía, en plan, ojo, qué falta de respeto hacia la ciencia, que estos tíos han entrevistado. Pues no creo que, creo que no hay mejor forma de llamarle pecas me habla que haber sacado esto, pero el rollo es que son las risas, son las risas, pero es Esperanza Aguirre, esperemos. Yo creo que se ha ido tanto que hasta los de su partido se han dado cuenta, ¿no? Sí, claro. A ver, los de su partido se dan cuenta, pero en lo de las noticias de esta semana se dice que el PP le ha dicho a sus 600 ediles con posibilidad de gobernar, haced lo que hace Esperanza Aguirre aquí, que es buscar un frente anti-Podemos o anti-las mareas o anti-lo que sea. O sea, que la tildan un poco, la tildan así de Locatis, pero luego las burradas que dice, dicen, coño, pues en sus momentos de delirio dice cosas buenas. Fernando lo ratificó al día siguiente también, ¿no? A ver, yo tengo mi teoría particular que esto es la mejor jugada que le ha salido a Rajoy desde que se casó por la iglesia. ¿Desde que se casó? Por la iglesia, por la iglesia. Por el otro puede llevar engaño. Que es el decir que esta señora sea candidata para el ayuntamiento y que haya perdido. Se la acaba de sacar de encima, pero así, en un plis plas. Ha sido un win-win situation para Rajoy. Y si gana, oye, pues tengo la ciudad de Madrid, el business es el business. Y la ha echado de la presidencia de la comunidad de Madrid. Claro, pero ahora mismo tiene su cabeza en bandejita de plata. Rajoy es el protagonista de Sospechosos Habituales, pero... No voy a decir más, porque no hay spoiler. Desde el piloto. Desde el piloto. Qué estadista tenemos, ¿eh? Qué estadista tenemos, Rajoy. ¿Cuándo lo dejemos de tenerlo? Gonzo, acabas de publicar un libro que se titula Todo por mi país. Sí. ¿Qué es lo más patriótico que has hecho tú por España? Joder. Uf. O por Galicia, ¿eh? Has escrito un libro. Yo lo más patriótico lo he hecho por Galicia. Y ha sido venirme a Madrid. No, no, no. Yo no tengo concepto, no tengo sentimiento de patria. Tengo más sentimiento de comunidad o de gente. Ese sí que lo tengo. Entonces, pero yo el sentimiento de patria, lo siento, no lo tengo. No silbaría un himno, porque no me va ni me viene, ni me afecta que silba mi himno. Ya sea el gallego, no tengo ese sentimiento. Pero sí que, joder, podría realizar un trabajo bastante más cómodo y con menos riesgo de que no me vuelvan a contratar en ningún sitio. Pero lo hago porque, joder, yo presenté una vez un programa en Antena 3 que no hacía nada de esto y era más engañar a la gente que otra cosa. Y, hostia, no soy capaz. Entonces, por mi patria nada, pero por la gente que creo que es como yo, pues sí, intento hacer lo que pueda. Quiero que conste que yo no iba a mencionar el método Gonzo en toda la entrevista. Pero, ¿por qué no? Esa es mi terapia particular. Hablar de ello cuando pueda. No, no, no. No tenía pensado hablar de eso porque era un poco, pero ya que lo sacas, era un poco como la extensión de tu sección de Caiga quien Caiga, pero ocupando toda la tarde. Sí, de Antena 3. Después de comer y cuando la prensa rosa estaba en boga. De cuando Antena 3 era el Telecinco de los Pobres. Eso era, la cadena triste que le llamaban. Sí, sí, no, era un programa que quiso ser, que me lo vendieron, lo compré y, oye, lo hicimos con toda la... Pues era algo de denuncia y protesta. Tonto de mí que pensé que algún día a las cuatro de la tarde desmenuzar la factura de la luz iba a tener audiencias. No, pues quizá llegó pronto ese programa. Y en el piloto alguien lo pensó y dijo, ah, pues sí. Y yo, joder, no sé cómo tragan con esto. Pero no tragó y entonces empezaron a intentar colar, pues, prensa rosa. Recuerdo una frase que me dijo un directivo de Antena 3 de un frutero tiene que vender fruta. Yo le dije ya, pero fruta podrida no la vamos a vender. Y ya el chiste se convirtió en que a mí me metían colaboradores que hablaban de prensa rosa y yo me volvía loco en el puto programa. Y menos más... Hubo un momento que lo pensé, ¿eh? Que era todo a propósito, para que tú te volvieras loco. Para pillarte vidas para los zapatos. O sea, el programa, los minutos más vistos del método Gonzo eran en sé lo que hicisteis de la sexta. Que era cuando Ángel Martín me puteaba. Pues ese fue el mayor éxito del método Gonzo, era darle audiencia. Justo cuando sé lo que hicisteis tenía una audiencia cojonuda. Una vez me encontré con Ángel y le dije, tío, te debo tanto, tanto, tanto. Lo único bueno que me pasó en el programa del método Gonzo fue salir en sé lo que hicisteis. Y de hecho, no voy a decir quién era el otro porque era más responsable que yo en el programa, pero yo antes de salirme sentaba a ver el sé lo que hicisteis. Y cuando veía que me sacaba decía, de puta madre, esto está sirviendo para algo. Pero lo que me gusta es que el método Gonzo era llevarte tu sección del CAIGA a Antena 3 y ahora te has llevado tu sección del CAIGA o el método Gonzo a la sexta, que es lo que estás haciendo en el intermedio también. Vamos, que has tenido una idea en la vida. No, 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 claro. Solo sé hacer una... Es que la idea ni siquiera fue mía. Pero solo sé hacer una cosa en la vida que es esta, y lo digo siempre. O sea, yo reconozco que soy un tío como zapatero, ha caído de pie, tengo una suerte de la hostia. Que él haya sido presidente y que yo me lleve 10 años dedicando a esto es muy raro. Pero sí, o sea, a mí me dicen ¿qué huevos le echas? Y digo, no, se llama inconsciencia. Porque yo cuando dicen aquí viene no sé quién y me voy a lo loco, me da igual, no le... O sea, me da igual quién sea. Es como si fuese el camello que tenía en el barrio cuando era pequeño y me habían tangao, ¿sabes? Y luego cuando me veo en casa sí que digo, tío, se te va la olla bastante. Pero me gusta, o sea, es algo que disfruto, que se me da bien y oye, pues en el CAIGA se lo comieron durante 3 años y en el intermedio va para 5 años que me lo estaban comprando. Yo tiro para adelante. Y si ahora se acabara el intermedio, Rajoy no lo quiera. Ahora, ¿ya tienes echado un ojo a qué programa te lo llevas? ¿O eso lo improvisas? Es que yo en serio no me lo llevo a ningún lado. Me han llamado de todos los sitios. O sea, nunca he propuesto a nadie quiero hacer esto. He tenido la suerte de que me han llamado. El día que lleve un año y pico y no me llame nadie, pues ahí diré, joder, me toca proponer. Y ahí no sé, no sé qué propondría. Sí, yo intentaría proponer esto. A mí me gustaría, por ejemplo, algo más, ya con cierta edad que uno va pillando, algo más tranquilo. Lo que puedo hacer en el libro que es profundizar más en un personaje o en una historia. Hacerme pobre con documentales, por ejemplo, es algo que me gustaría. Muy bien traído lo del libro porque hay que hacerte publicidad. Tú hablas del diario.es y yo de mi libro, tío. Esto es como es. Hacía mucho rato que no se decía diario.es. Sí, sí, sí. Pero yo ya lo he dicho varias veces como para que me den un mesecito de socio, ¿no? ¿Qué pasa? Marcelo, a ver, hablamos luego con Marcelo a ver qué se puede conseguir. Te quería preguntar, porque tu libro es una especie de... Hemos perdido a Gonzo un momento. Te quería preguntar sobre tu libro porque es una especie de... Yo creo que es una especie de previously de las series, pero para los telediarios, ¿no? Te pone un poco en situación de cómo están los casos más gordos de corrupción y tal. Sí. No, mola, mola, mola. Joder, es que... Correcto. No, acepta. Un aplauso para Miguel. Hay una cosa que me jode mucho en la vida y me acaba de pasar, que es encontrarme con alguien con el talento suficiente como para resumir en una puta palabra lo que yo en una entrevista tardo diez minutos en contar. Y siempre digo, no, me gustaría que cuando alguien vea a Puyol hablando, haya leído el libro antes y diga, hostia, sé quién es este tipo. Pues es eso. Te lo cedo, ¿eh? Pues, a partir de ahora lo puedo soltar. Gratis, sí, sí. Este libro es el Previously on en un telediario. Sí, que cuando la peña escuche a Puyol o a Venderte Milongas, bueno, ya no porque este ya no vende, o, bueno, pues en este caso Esperanza Aguirre durante esta campaña electoral o alguno que todavía queda por ahí, o a Morenés que sale en el libro o a Pepe Bono que todavía sigue dando la tabarra por ahí, que cuando lo escuches hablar a mí me gustaría que la gente supiese, como a mí me ha gustado enterarme, de dónde vienen, quiénes son, qué cojones representan que por lo general no tiene que ver absolutamente nada con lo que dicen ser. Más allá de eso, de las corruptelas o tal. Hay cosas que a mí me hacen mucha gracia. Por ejemplo, de María Teresa Fernández de la Vega hablo en el libro porque una vez la presentan en un acto en Paraguay como hija de un alto funcionario del franquismo y la tía para todo y dice, no, no, perdón, yo soy hija de un represaliado del franquismo. Y yo me acuerdo de haber escuchado eso y decir, tía, tiene que haber un término o tiene que haber un término medio. Bueno, había un término medio escoradísimo hacia el lado del señor que la había presentado y es que su padre sí, fue no represaliado sino que durante unos años estuvo apartado de la carrera de funcionario pero es un señor que fue medalla del mérito civil y medalla del mérito en el trabajo con el franquismo. Entonces me hace gracia una persona que durante cuatro años, no, seis años, nos hablaba todos los viernes de lo que es bueno para España y malo para los españoles, niegue sus orígenes. Y dices, tía, ¿por qué lo niegas? ¿Qué me tienes que ocultar? Entonces, me mola esa parte del libro del previously. Escucho a este paño. Bueno, en el libro de Gonzo he leído esto, no me creo nada o sí que me la creo. Es un poco eso. ¿Y no te ha habido que la realidad te desactualice muy rápido? ¿Vas a sacar actualizaciones del libro? Porque no se da vendido. Pero si no, la segunda edición tendría que actualizar muchas cosas. Pues mira, Esperanza Aguirre han caído muchos más de sus gobiernos. En el libro hablo de Tania Sánchez, y una de las cosas que digo es si Izquierda Unida la permitiese, antes de salir el libro, ya no estaba en Izquierda Unida, ahora está imputada, ya no está en ningún lado. Ahora ya no existe Izquierda Unida. Sí, pero es la desgracia. Bueno, Puyol es el único que se queda actualizado. Bueno, Puyol, los hijos ya no. Los hijos ya tendría que actualizarlos. Como un manual de Windows, ¿no? Sí, es el del clip todo el rato. ¿En dónde te has perdido? Es una putada. Veo que está escribiendo un caso de corrupción. ¿Puedo ayudarle? Es una faena, sí, tendría que ser actualizado. Igual que me quedé... Cuando empecé a escribir el libro decía, jo, yo no lleno 200 páginas que me ha pedido la editorial, ni de coña. Y a los 15 días, tres semanas de estar buscando documentación, dije, joder, voy a tener un problema de ir descartando. Porque aquí había desde chorizo de Pamplona, chorizo de Cantimpalo, chorizo de Revilla. O sea, tuve una opción, bastantes opciones para quedarme con el chorizo de calidad. Y el libro, ¿tú lo has escrito para desahogarte o para que nos cabremos los demás? 50-50. Sí, hay un poco de todo. Hay un poco, bueno, 30-30. Para ganar pasta, para desahogarme y para que os cabréis los demás. Yo no entiendo esa parte de que nos cabremos los demás. Me dice mucha gente, joder, es que esto me cabrea. Pues a mí me mola enterarme de quién me estaba robando. O sea, me cabreo cuando me roban. Ahora, cuando me entero quién ha sido, digo, ah, vale, ya sé quién es, ya sé por dónde tirar. En pequeña dosis, te cabreas, vale, va bien, es tonificante, pero llega un momento que dices, no. Carlos, tú lo ves. yo veo un trozo. Te voy a pasar el teléfono del psicoanalista que entrevistamos el otro día con el intermedio. No estoy bien, Gonzo, no estoy bien. Carlos, no puedes mencionar el programa de Buruaga más veces que el diario.es. Tenemos por contrato. O igual sí, eh. No, eso que yo creo que en pequeñas dosis sí que va bien cabrearse, pero llega un momento que no, que no, que no sienta bien. Pero también te ríes, hay un capítulo que es así como más corrupción cutre. Que no deja de ser corrupción, coño, vale. Pero eso ya es de ayuntamientos, en plan a nosotros no nos... ¿Hay alguien aquí de La Muela, provincia de Zaragoza? No, vale, pues entonces leer sobre la alcaldesa de La Muela Zaragoza no me cabrea porque a mí no me ha churrado ni un puto duro, no tengo familia allí y lees cosas que... Yo cuando me enteré de ese caso digo, tío, para adentro, para el libro, a positivar también. Porque es una señora de un pueblo muy pequeño dos mil habitantes que le llegan los aerogeneradores estos y el siguiente plano es que esta señora vive en una mansión en la República Dominicana al lado de la de Julio Iglesias y un día, pues debieron salir a los dos a pasear con el perro y se encontró a Julio. ¡Hombre, Julio! Soy la alcaldesa de La Muela, provincia de Zaragoza. Me gustaría que vinieras a tocar al pueblo. No pasa nada. Mando a los técnicos de sonido, siguiente plano, un mes después vuelven los técnicos de sonido y le dicen, Julio, no hay sitio donde tocar. Siguiente plano, Julio se vuelve a encontrar con la alcaldesa y le dice, oye, me han dicho los técnicos de sonido que en La Muela no tenéis un sitio donde yo pueda tocar. ¿Qué necesitas? Una plaza de toros. Y va la tía y construye una plaza de toros en el pueblo que solo se utiliza una vez y es para que tocase Julio Iglesias. A día de hoy, los semáforos de La Muela no funcionan porque no pueden pagar la luz. Y ahí han montado en un ayuntamiento de dos mil habitantes tres museos, una plaza de toros y los viejos del pueblo cuando llegaban los del inserso con sus ofertas de Vámonos a Mallorca se descojonaban porque por 300 euros habían ido a Brasil, Tailandia, Laos, Vietnam, todo pagado con dinero de la alcaldesa y del ayuntamiento. Claro, ella invitaba a la gente a irse por ahí y mientras tanto tenía casas por toda España, mansiones en la República Dominicana, hoy, gracias a Dios, duerme en Chirona. Pero eso, a mí me hace gracia, o sea, ese cutrerío patrio a la hora de corromperse también es algo que me resulta gracioso. O sea, Jesús Gil creó escuela. Así que, una iglesia solo toca en plazas de toros. Yo me he quedado con esa edad. Y su hijo también, pero si no hay drones. A mí me ha encantado la historia de esta alcaldesa porque jugaba a los Sims con su pueblo, la hija puta. Sí, sí, era... Yo cutre no la he visto, le das un poco más de tiempo y conquista Andorra. Quería montar un tranvía hasta Zaragoza. O sea, quería poner un tranvía en Zaragoza, en Zaragoza ciudad a millón de habitantes con la excusa de que conectase con su pueblo de 2.000 habitantes. Es acojonante. Y todos por 500 aerogeneradores. La pasta que se llevaron ahí. Pero un poquito más, lo mismo se ha ido en primera división. Con un poquito de tiempo... El equipo de fútbol de un club. Eso le pasaba a uno, pero bueno, no era corrupción, que era Sito Miñanco, el Pablo Escobar que tuvimos en Galicia que fue presidente del Cambado Club de Fútbol y el mayor narcotraficante de la Ría de Arousa. Y este, la pretemporada del Cambado siendo de tercera, ¿dónde lo hacían? En Colombia. Y se iban en jet privado mientras los otros hacían la pretemporada, él hacía el puto negocio. Pues podía haber sido lo mismo. Y ahora que dices esto, ¿qué es peor en un político? ¿Que sea corrupto o que sea tan tonto que le pillen? Es que tú... A ver, que sea corrupto. Ahora, normalmente, todo viene de la corrupción moral, que es lo que diría Emilio Yedó, que está tan de moda esta semana y tal. Pero viene de eso. O sea, el libro no habla solo de corrupción económica, tangible, de me lo he llevado. Habla de un tío que es de izquierdas y luego es de derechas y que está en el PSOE y luego en el PP. Está en esa corrupción moral, en ese de... Hostia, yo voy a vivir de los demás. Y ya me da igual que sea vivir de su confianza y de su voto o vivir de sus impuestos y de su contribución a que se haga una autovía que no se hace y yo me lo quedo. Es esa parte de engañar a los demás. ¿Sabes? Y un ejemplo como Esperanza Aguirre, que es nuestra musa, junto a Marilio Montero, no preguntes, ella dice yo no soy corrupta y yo es que no me enteré de nada. O sea, en el fondo estás diciendo no soy corrupta, soy tonta. O sea, ¿qué sería más grave? ¿Ser corrupta o ser tanto... Ella es corrupta y nos trata a los demás por tontos. Sí, sí. Es como cuando dice... Pero el rollo es que hay peña que le compra la mercancía. A mí lo que me preocupa es que hay gente que le compra la mercancía. Que nos lleva a otro punto muy complicado de este país que es la militancia... Joder, yo soy del Celta, pase lo que pase. Ahora, yo no puedo ser del PSOE o de Izquierda Unida o de Podemos o del PP, pase lo que pase. Y esta señora vive de eso, vive de soltar un mensaje que luego junta a 200 taraos, con todos mis respetos hacia los taraos, en la plaza de Colón. Pero vive de ese rollo, ese discurso es ese. Es como decir, yo soy liberal, no he visto tía menos liberal al mando de un gobierno. Entonces, que se hagan los tontos, sí, claro que pasa. ¿Cuántos...? El yo no sabía, el no me consta. Lo que hacía el señor Bárcenas, yo no sé lo que hacía y tampoco sé por qué destruí su disco duro. Claro, si eso era lo que le planteaban ya a Felipe González con lo del GAL, si usted lo hizo porque lo hizo y si no porque no se enteró, pero se tiene que ir. Sí, pero bueno, en España al parecer la gente cree que es más honrado el ser tonto que el ser corrupto. Ahí sí, volviendo al origen de la pregunta, mejor ser tonto porque debe ser que se sienten más acompañados en el país. Hay más tontos que corruptos, voy a ser más entendidos. Y en el intermedio ¿no os preocupa que empiecen a ganar las Carmenas y Kolaus? Porque ¿de qué vais a hacer chistes si empiezan a ganar los buenos? Pues... Que es una pregunta objetiva, ¿eh? Si la cagan volveríamos a... Tendríamos que hacer chistes de ellos. Es algo que es muy triste, pero nosotros somos de los... Yo creo que... Es jodido decir esto, tío. Dilo, que no es un titular. Nosotros cuando ganó Rajoy las últimas elecciones es... ¡Qué putada! ¿Sabes cómo es esto? Los jodidos que cuatro años después nos han dado la razón. Cuando ganó Rajoy yo creo que la audiencia que teníamos era... Pues un millón doscientos mil, un siete por ciento de audiencia. Ahora nos están viendo cerca de tres millones de personas, un quince por ciento. Entonces, oye, sinceramente, prefiero que no tengamos material para hacer el programa respecto al gobierno. Lo que pasa que yo creo que va a seguir siempre habiendo material. Si el gobierno no la caga tanto, pues la... Joder, la crónica judicial que nos queda en los próximos dos, tres años a cuenta de lo que se ha hecho en los últimos seis, siete, nos da, nos da para mucho. Y si no, pues oye, siempre podemos poner a Dani Mateo a bailar en plan ridículo. Malo será. Una hora. Joder, estuvimos años viviendo de chistes de falete, tío. Todo es superable. Estás especializado, lo comentábamos antes, en secciones un poco de queja. Me has especializado como no. Bueno. No sé hacer otra cosa que no sea muy distinto. Yo intentaba elevarte, pero bueno, vale. Yo no me quiero vender en eldiario.es. Últimamente coja a quien sea, también te lo digo. ¿Tú en la vida real eres quejica? Sí. Sí, sí, lo soy. Una vez haciendo un reportaje todavía en el Caiga en un pueblo a tomar por saco ahí en Cantabria, en Vega de Paz, me acuerdo perfectamente, o sea, a tomar por saco, estoy persiguiendo al alcalde y aparca allí haciendo turismo el psicopedagogo de mi colegio. Te lo juro, te digo. No estás bien, Gonzo, no estás bien. No, no, o sea, yo iba tirándole burradas al alcalde mirando en plan, hostia, esto es un castigo divino, o sea, el tío al que le estuve amargando la existencia durante unos años cuando era joven me está viendo como, y al acabar vino y me dice, joder, cada vez que te veo me alegro mogollón, te estás ganando la vida con lo mismo que me la amargaste a mí. Queda quejarme, quejarme por todo. Sí, siempre fui un poco... Sin embargo, lo que no haces es criticar nunca a compañeros de profesión, que eso me ha llamado la atención repasando entrevistas, no rajas nunca de nadie. Intento no hacerlo. Te vamos a dar una oportunidad para que lo hagas, pero sin dar nombres. O sea, puedes soltar una rajada sin decirnos a quién te refieres, pero tú te vas a quedar a gusto, tú desahogas y ya está. A ver, yo... hay compañeros y compañeros o sea, las profesiones es como todo, hay gente que es compañera de profesión y que tira para cada lado y lo ejerce bien o mal y luego hay gente que utiliza la profesión. Entonces, yo sí que entiendo que hay gente que utiliza... Yo, por ejemplo, con Germán Terz no paso de hacer esos chistes y estas gilipolleces pero en Twitter no he sido tan... nunca lo he atacado a lo personal porque, tío, yo durante muchos años leía Germán Terz. O sea, las crónicas que hacía Germán Terz de los Balcanes me parecían bastante buenas. Cuando era corresponsal en Austria yo leía cosas distintas a lo de los demás y como dice él muchos de los progres de ahora os formé yo cuando era... Bueno, no me formó él a mí me formaron antes y más lecturas y más cosas. Hasta que le empezó a hablar el perro. Pero bueno, yo más o menos sé la intrahistoria de lo que le ha pasado y de por qué esa deriva que tiene hacia ahora me parece totalmente respetable. No me meto con eso. Ahora, yo hay otros personajes Alfonso Rojo. Yo no me... corto en rajar de Alfonso Rojo. Claro, pero yo te decía periodistas. Y yo te decía que hay gente que ha usado la profesión que se hace llamar de esto cuando no lo es. No, no puedo... ¿De qué vas a rajar? Lo mismo pensarán ellos de mí. O sea, si es que la verdad la razón yo creo que no la tenemos nadie. La tenemos para los nuestros yo tengo mi forma de ver la vida. La tiene Maruenda. Claro. Perdón, perdón. A ver, yo por ejemplo hay algo que a mí me fastida mucho de pues mira Alfonso Rojo o Maruenda que dicen porque sois militantes sois del PSOE o de izquierdas. Y yo digo mire, yo tengo mi ideología que creo que está clara como diría Rajoy es meridianamente diáfana pero yo nunca he pertenecido a un partido político y nunca he pedido el voto para un partido político. Paco Maruenda joder, fue el jefe de las nuevas generaciones del PP o en Barcelona o en Cataluña fue jefe de gabinete de Rajoy Alfonso Rojo ha pedido el voto para Compar a Ciudadanos yo no he pedido nunca el voto para nadie. Yo sé quién no me gustaría o quién creo que es más dañino para la sociedad que gobierne pero no sé quién es el mejor. Entonces, en ese sentido ¿cómo voy a atacar yo a otros periodistas? Y es que joder, si yo ni siquiera soy buen periodista. Yo soy mejor reportero que periodista y sinceramente no es falsa modestia. Yo hay cosas que me faltan para ejercer bien la profesión de periodista. Reportero, sí, pero porque es mucho más fácil ser reportero que periodista. Por eso intento no meterme con... Y menos con gente que da la cara que se juega su anonimato. Yo me meto con los políticos porque les pago para ello. Joder, para tener ese derecho. A ti te estoy pagando. Vaya diatriba más coñaza. No te preocupes, luego edito. Gonzo, hasta aquí las preguntas que podías respondernos a la gallega. A partir de aquí llegan las de Tipotes en las que si aciertas dos o más ganarás el premio estrella de lo de las noticias. Una donación a la Wikipedia en tu nombre de tres euros. ¡Qué sea tres euros! ¡Esta gente está loca! Todo por la cultura y el conocimiento. ¿Cuántas cuotas de socio del diario pagas con esto, Marcelo? ¿De qué vamos a preguntarle a Gonzo, Carlos? Gonzo, como ya hemos comentado, tu libro se titula Todo por mi país y sabemos por senderos de gloria que la patria no es más que el último refugio de los cobardes. Sobre películas y patriotas irá al juego. Exactamente sobre El Patriota, la película de Mel Gibson. ¿Cómo llevas el tema? Ah, es la peli que en español se tradujo el título como Braveheart, ¿no? Exactamente. Esa, la sé toda. Podría ser, suena también como a traducción latinoamericana de Braveheart, el patriota. Bueno, Marcelo no lo puede confirmar, ¿es así, Marcelo? El patriota de corazón. Pues vamos con la primera pregunta, a ver si tienes razón. ¿En serio que son preguntas del patriota? Sí. Te voy a dar tres opciones. Y en serio que no es Braveheart. Patriota, patriota. Dale, venga. ¿Dónde tiene lugar la película? A, en Carolina del Sur, B, en Carolina del Norte, C, en el cuartel del tercio gran capitán primero de la legión en Melilla. En Carolina. Muy bien. Bien, medio punto. En Carolina del Sur. ¡Correcto! ¡Sí, señor! Así es, grabaron en Carolina del Sur, la Murcia del sureste americano. Vamos con la segunda pregunta. ¿En qué personaje está basado el protagonista interpretado por Mel Gibson? A, en el oficial del ejército continental Francis Marion. B, en el coronel del ejército continental Harris McAllister. C, en la cabra de la legión. ¿Cuál de los dos primeros bebía más? Ah, buena pregunta. Francis Marion o Harry? Francis Marion. Francis Marion, que sería la A y que sería... ¡Correcto! Sí que sabías del tema, ¿eh? Yo te lo juro. Acabo de pensar, al salir de aquí voy a jugar a la quiniela, pero... El tipo que dice no he estudiado, no he estudiado, matrícula ya luego. Pues efectivamente el oficial del ejército continental Francis Marion es el en el que se basó. Mel Gibson cogió el personaje porque llamándose Marion pensó que podría ir con faldita escocesa, pero... Le dijeron que no. Los productores dijeron que no. ¿Cuál... Digo, ¿cuál es la tercera pregunta, Carlos? ¿Cuál de estas críticas pertenece al patriota? Una de ellas es cierta, la otra no. A, la película se beneficia del carisma de Gibson. Si eso es suficiente o no es otra cuestión. Los Ángeles Time. B, Gibson consigue que lo inverosímil mezcle perfectamente con la sensación de la realidad. ABC. O C, legionarios a luchar, legionarios a morir. Ser legionario hoy, revista trimestral. ¿Cuál de estas críticas pertenece a... Que el ABC hiciese una crítica buena de esa peli que sin haberla visto sé que no estaba muy allá tiene su grado de credibilidad. Y la primera, el carisma de Mel, venga, va, es que no os creo capaces de leer una crítica del ABC. Como dijo Eugenio en su chiste... Antes de que diga lo hemos visto en Film Affinity. Hostia, es verdad. De todas formas, me gusta que creas que no leemos el ABC pero sí leemos Los Ángeles Times. Como el chiste de Eugenio, la... La... Pues tengo que decirte que es correcto también. Oye, parece... ¿Qué digo la quiniela al Euromillones? Yo creo que El Patriota es la puta película de cabecera de Gonzo. Cada noche se la prueba. ¿Qué ha dicho que no era patriota? Y si me preguntas por ghost la rey. Pues, ¿cómo se queda el marcador de Gonzo, Carlos? 3-0, tío. 3-0. En Wikipedia se lleva 3 eurazos en su nombre. Claro, que sigue apoyando la cultura. Pues Gonzo, ha sido un auténtico lujo que nos acompañes esta tarde aquí. Seguiremos viéndote en la sexta y en la portada de tu libro Todo por mi país de Editorial Planeta que avisamos a todos los oyentes que entra para septiembre. Bueno, para noviembre o para cuando coño que convoquen las elecciones generales. Lo que sí que entra ahora es este fuerte aplauso con el que te despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos todo el verano en www.lodelasnoticias.com o si lo preferís en www.eldiario.es barralodelasnoticias. Búscanos también en Facebook y en Twitter. Somos arrobalodelasnoticias. Seguid atentos a toda la información pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.